La historia es la estupa y la mosca. En la época en la cual el Buda estaba presente en este mundo, cuando alguien quería tomar la ordenación, los discípulos cercanos del Buda que tenían ya logros como clarividencia, eran los que veían si esa persona que quería tomar la ordenación había creado las causas para ello, lo que llaman las causas de liberación. Entonces había un hombre ya mayor que tenía ganas de ser monja y que había preparado ya su vida para hacerlo. Tenía ya su familia muy bien acomodada, los hijos en los negocios, la casa, todo listo. Y dijo, bueno, pues yo ya me voy a hacer una vida de monja. Y fue a ver a Shariputra. Shariputra tenía clarividencia, pero no veía tanto como el Buda. Entonces, por más que utilizó su clarividencia para ver si tenía algunas causas para la liberación y hacerlo monja, no las vio. Y le dijo, lo siento, no las veo. Entonces no puedes tomar la ordenación. Y el pobre hombre se quedó muy triste. Muy, muy triste. Después de todo lo que había hecho y se puso ahí a llorar. El Buda lo vio con esa mente omnisciente, lo ve todo. Y se acercó a él y le dice, claro, el Buda tiene una clarividencia sin límite. Lo puede ver todo. Y dijo, tú has creado las causas para la liberación. ¿Puedes ser monja? Porque en una vida muy, 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 muy atrás había renacido como una mosca. Las moscas sienten atracción a los olores como el excremento. Y entonces un día había llovido mucho, mucho, mucho. Y había corrientes de agua. Y una de esas corrientes de agua estaba arrastrando un excremento de vaca. Y la mosca se sentía atraída a ese olor del excremento y se quedó ahí. Y mientras el agua lo arrastraba, circunvaló la estupa. Ya con eso había creado las causas para la liberación. Y pudo ser monje. Esta historia Geshe-Lamsa nos las cuenta para decirnos la importancia que tienen los objetos sagrados. La importancia de respetar esos objetos y de circunvalarlos. La virtud que se crea es inimaginable. A veces nos cuesta trabajo creerlo porque es algo muy sencillo, circunvalar una estupa. Pero es un objeto tan poderoso, tan sagrado, que aunque los resultados no los vemos de manera inmediata, dejan unas huellas muy, muy poderosas, muy profundas, que pueden pasar vidas. Y estar todavía ahí, esas huellas virtuosas de lo que hemos creado.